Ella es Suki. Tiene cinco años y forma parte de una familia de perros nacidos para rastrear. Su raza, braco alemán de pelo duro, es especialista en detección de olores. Los antepasados de esta perra chilena buscaban trufas en Europa. Por eso fue entrenada durante seis meses por la empresa Aguas Andinas para seguir la huella del cloro y el flúor, químicos presentes en el agua potable. Esto es en base a juego, a las capacidades de cada perro y es un proceso muy largo, un proceso que para los perros detectores de cloro en especial y flúor, que es muy importante, son aproximadamente ocho meses de trabajo por cada uno de los perros y adicionalmente esto ha incluido un tema de sociabilización. El olfato de Suki es tan efectivo que casi igual a la de los sensores acústicos o los sistemas de gases para detectar fugas. Con su nariz puesta en el suelo, buscando estas trazas de cloro y flúor existentes, si existiesen en el terreno, y cuando existen trazas de cloro y flúor, ella se detiene, vuelve a olfatear obviamente, y cuando está completamente certera, ella hace su marcación. La marcación de Suki es especial, es súper especial porque ella se agazapa sobre la fuga, esperando justamente su premio, y su premio es una pelota. Según un estudio de la Asociación Internacional del Agua en 2023, el uso de perros para detectar fugas de agua dejó de ser un experimento de laboratorio para ser una alternativa en las grandes ciudades. Australia se convirtió en 2015 en el primer país en usar perros rastreadores de fugas de agua para el gobierno, y en la actualidad se consideran empleados gubernamentales. Desde entonces, más de 20 perros trabajan en países como Reino Unido, Estados Unidos, Francia y Marruecos. Ningún otro canino hace la tarea de Suki en Chile ni en América Latina. Suki, que es nuestra primera perra detectora de fugas de agua potable en Latinoamérica, ya ha recorrido más de 550 kilómetros en lo que va del año, detectando más de mil fugas que nos ha permitido recuperar el agua que consumen el equivalente a 18.000 personas en un año. Desde hace 15 años, casi toda la capital chilena, de unos 7 millones de habitantes, atraviesa una sequía severa, según la Dirección Meteorológica de Chile. En 2022, las autoridades llegaron a considerar incluso la posibilidad de un racionamiento de agua ante la falta de lluvias. Pese a las abundantes precipitaciones de los últimos dos meses, la región metropolitana sigue anormalmente seca. Otros seis perros de la misma raza de Suki están siendo preparados para sumarse a este proyecto en la capital chilena.